Bueno, esta musiquita me gusta más, me gusta más. Vamos a ambientarnos, Alfon Arrahan. Muy buenas. Buenas tardes de nuevo. Cuánto tiempo. Cuánto tiempo, desde nada, desde hace unos minutos en la tertulia. Pero aquí arrancas con una sección que promete, te lo digo yo, que promete. Sobre todo es una sección que va a hacer algo muy bonito, que es hacer el maridaje perfecto entre los que hemos estado en los 80, los que han vivido en los 60, los 70, los 90. Yo creo que la época retro, que es preciosa, desde casa lo van a alucinar. Así que, por favor, estén ahí muy pendientes, porque para chuparse los dedos. Pues arrancamos, Alfon. Arrancamos y a ver qué te parece esta pieza tan maravillosa para ir entrando en materia del tema retro que toca hoy. Coches, va de coches. Esta historia comienza en 1965, el día que entré a trabajar en la fábrica de Seat. Yo no lo fabricaba, trabajaba en una línea diferente y solo podía mirarlo. Eso sí, esperando que algún día fuera mío. Hay familias que volvieron a verse después de años. Gente que vio el mar por primera vez. Incluso había gente que iba a Francia a ver películas que estaban alucinadas. Oye, qué bueno, es que me estoy escuchando ahí. Es que, jo, es muy nostálgico. Claro, pero es que el 600 fue llamado el ombligo de todos los españoles. Le tenía a todo el mundo el pelotilla. Llega a nuestras fábricas, licencia Fiat, allá por el año 57. Y es la auténtica revolución. Es el elemento que hace esa democratización del español, de verdad. Aquí tenemos uno pequeñino para que lo veamos. Blum, 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 blum. Es una joya, ¿eh? Esto es una joya. Aunque sea en miniatura. Juguetes para allá, ojo, ¿eh? Esto es de clean, clean. Pero es que, atención, Cris, porque es que te he traído este maravilloso manual auténtico de la época, para que lo vea todo el mundo desde casa. Porque también tenemos un 600 en nuestra casa, que fue nuestro primer coche. Y es que, fijaros, o sea, estos sí que son manuales, de verdad, por favor. Esto, o sea, la foto, cómo se reparaba, cómo se arrancaba. Había manuales. Había manuales de mecánica y todo. Todo el mundo en su casa ha tenido un 600, maravilloso. Había, tío, de todos tipos. El 600N, el más normal que hemos visto ahora mismo en pantalla. El que salió de fábrica, por así decirlo. Después el 600D, los pilotos de arriba. Este era el 600D. Este era el D de la puerta. Y era descapotable. Le había descapotable. Luego llegó el E, que como ves, la puerta ya se habría en sentido normal. Y después de este gran éxito que fue, vino el L especial, que fue el último modelo. Porque se fabricó el cochecito hasta el 73. Nada más y nada menos. Lo dejaron de fabricar porque decían que si el cinturón de seguridad, el anclaje no funcionaba. Bueno, historias. Que el coche se había hecho mayor y le llevaron a las fábricas de Yugoslavia, que se siguió produciendo hasta el año 85. Pero era un cochazo. Era un cochazo. Y otra cosa, Fran, ¿cabía? Cabía todo el mundo. Toda la comunidad de vecinos. ¿Quieres ver cuánta gente cabía? Venga. Vamos a verlo. Venga. No, no es la salida del colegio. Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. Pero si es que es imposible. Pero todo el mundo, o sea, toda la familia. ¿Pero cómo lo hacían? Pues en varios viajes. Con la vaca hasta arriba, iba el padre, la madre, la suegra, los ocho hijos, los primos, el cuñado. Y el equipaje. Y el equipaje, lo más fundamental. Tú esto, tú esto... Allí vamos, toda la familia, decía el hombre. ¿Tú has tenido un 600 en tu casa? Pues yo he tenido un 600, sí. ¿En serio? Sí, 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 hace... Pues sí, hace décadas ya. Mi madre tenía este coche. Qué guay. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que guardas del 600? Bueno, nosotros es que éramos dos hermanos, no teníamos ese problema. Pero sí, pero... Oye, nos apañábamos. Sí, sí, ¿para qué nos acercará? Pues esta gran obra de arte fue creada por un diseñador, Dante Giacosa. Este gran hombre... Era italiano. Era italiano. Y se le encargó, aquí tenemos al auténtico cerebro del 600, se le encargó en plena posguerra italiana decir vamos a dar un coche bueno, bonito y barato, que sea más moderno que el viejo Fiat Topolino y tienes que hacerlo ya. A ese no llego ya. El más anón, el más antiguo. Entonces le dije, eran de los años 30, tienes que hacerlo ya. Y entonces, corriendo diseñó en un trazado. Esto le metió el motor del Topolino y dijo, a ver qué tal sale. El cochecito tuvo tanto éxito que luego hicieron el Fiat 500. Que es posterior, mucha gente piensa que lo contrario. Fíjate ahí, las exportaciones de Seat estamos maravillados. 80.000 Seat 600 se exportaron desde España a otros países. Todo el mundo quería sus 600 españoles. ¿Qué precio tenía? Pues más o menos unas 60.000 pesetillas de la época, más o menos, que había que pagarlo a plazos. De hecho, se dice que se inventó el pago a plazos con la FISEAT, que era la financiera de Seat. Y con ello te podías adquirir en plazo sin letras tu Seat 600. ¿Para qué? Pues para irnos a esa España tan bella y tan bonita de los años 60. A esas playas. Esas playas, esas imágenes. Todo abarrotado. Que te encontrabas el Renault, el Dofín, te encontrabas las sillas de playa. Los bikinis de la Sueca. Los bikinis de la Sueca. Ahí estamos viendo imágenes maravillosas. De toda aquella época, fíjate, este viaje. Ya podrían estar así los parkings. Tan ordenadito, ¿verdad? No, pero ahora vamos con las imágenes y las ponéis, compañeros, porque tenemos, de verdad, ahí Perlora, que es lo que yo quería que vieran ustedes. Esas casas de verano, porque el 600 se utilizaba mucho para ir de vacaciones con la maletilla, con la palita de playa. Bueno, pues ahí llegabas tú a tu Perlora, toda la gente que tenía acceso con sus 600, aparcaba, se tomaba su mirinda. Mirinda. Mi mirinda. Y se iba con esos, bueno, pues zapatitos, esas remeras de playa antiguas. Y, bueno, pues una... Maravillosa documentación, Alfon, la que nos ha traído a esta sección. ¿Tú te acuerdas de aquella época que te la hayan contado, te la hayan dicho un poquito? Fíjate cómo, esto, esto. Fíjate, ahí va toda la familia, toda la familia a montarse. El turismo es un gran invento. Qué buena película, por favor. Absolutamente, ya en la década de los 60, 70. Paco Martínez, Soria, José Luis López Vázquez, maravillosos los dos. Cantidad de equipaje. Pues esta es la época dorada del SEAT 600, donde realmente la implosión del turismo fue el milagro español. Estos 60 y el 600 es, pues, uno de los únicos, por no decir casi, el único que permitió la movilidad entre todas las carreteras secundarias que teníamos por toda España. ¿Cuántas familias tienen que agradecer a ese coche 600 el poder vacacionar? ¿Te queda algo? Porque nos vamos ya. Me quedan dos cositas breves. Pues venga, vamos allá rapidito, rapidito. Dos coches que nombrar. El SEAT 850, que tenemos una foto por ahí, compañeros, que fue, bueno, aquí estamos viendo también imágenes del Madrid de los años 60, los taxis y demás. Fíjate la playa abarrotada. El SEAT 127, que ese fue el verdadero sucesor del 600. Y luego también tenemos otra imagen, compañeros, que esa es el SEAT 850. Y este también. Y este la has tenido tú. También. Sí, sí, sí. Pues este se diseñó para sustituir al 600 y no pudo con él. No pudo. Se dejó de fabricar y el 600 continúa. Fijaros qué pieza, tela, tela, tela. Oye, qué bonita, nostálgica, emotiva vista atrás en esta retrospectiva de los martes con Alfón Arranz. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo me voy a conducir un poco. Nos va a encantar esta sección. Vete, vete con el 600. Gracias. ¡Gracias!